Comenzamos con el análisis del capítulo 97 de Shingeki no Kyojin, Mano a Mano, en el cual estaremos explicando absolutamente todas las revelaciones que se han dado durante este episodio, así también el contenido que le da el señor Kruger a Falco Gleiss. Comenzamos. Falco Gleiss se dirige al hospital donde se encuentran algunos guerreros herdeanos que pelearon para Mare en la batalla del Medio Oriente. Ahí vemos como varios quedaron con secuelas bastante graves debido a la batalla. Entre ellos, vemos como el soldado que comenzó a aparecer desde el capítulo 94, el soldado que llamó la atención inmediatamente del fandom al tener el rostro cubierto y encajar perfecto con la descripción de un Eren Jaeger más adulto. Este soldado llama a Falco para decirle que se siente junto a él y entablar una conversación. En dicha conversación se nos revela que, este guerrero está ahí por tratamiento de estrés postraumático, un trastorno muy recurrente en gente que regresa de la guerra, pero también nos dice que es el pretexto perfecto para seguir en ese hospital donde se atiende a gente que no tiene familia. Él argumentó que tenía amnesia a causa del estrés postraumático y no sabía dónde estaba su casa. Le dice a Falco que simplemente no quiere volver y que no sabe con qué cara verá a su familia. Y esto de alguna forma podría ser verdad, debido a que su familia en el continente de Mare son los Jaeger, sus abuelos y su medio hermano, el jefe de Guerrasik. Algo que muchos resaltan es por qué no regenera su pierna, pero como vimos con Reiner cuando le mordió un titán, él para no revelar su identidad como titán blindado, interrumpió la regeneración de su brazo para que éste se curase como cualquier herida de un humano común y corriente. Entonces, la pierna sería la táctica perfecta como ya te dije para pasar desapercibido, ya que Porco Galliard al tener los recuerdos de Emir, su medio hermano Sig Jaeger y sobre todo Reiner Braun podrían reconocerle. El elemento de la pierna le hace dudar a quien quiera reconocerlo. Falco habla acerca de su entrenamiento con los guerreros y nombra indirectamente a Gabi. Acá, Falco comienza a hablar como Reiner cuando le decían que no tenía talento y como Eren cuando no pudo dominar el equipo de maniobras tridimensionales. Falco no se siente del todo apto para ser un guerrero ni ser un portador de los poderes titanes. Acá, vemos un desarrollo de personaje de Eren, separándolo completamente del protagonista de un show inconvencional. Al ver a un Eren serio y tan oscuro, realmente emociona a los lectores, porque no es simplemente ser oscuro y misterioso así porque sí, sino que realmente está justificado. Sabemos por qué está ahí y ahora él es la amenaza. Ahora él sería el antagonista de este arco argumental, viéndolo desde la perspectiva de Mare. Y es curioso, porque toda la trama de Shingeki no Kyojin tuvo a Eren como protagonista y nosotros le hemos visto caer en la oscuridad, abrazar el odio y la venganza desde el comienzo con el fallecimiento de su madre. Eren sabe que la situación del mundo en el que se encuentra no se solucionará fácilmente y que al llegar al mar, era un solo pequeño paso para todo lo que está más allá del dicho mar. Como veremos más adelante en el análisis, tenemos un Eren más maduro, un Eren que realmente da miedo, pero al mismo tiempo se siente tan familiar, como si de alguna manera el niño que soñaba con el mar siguiese ahí. Un punto a resaltar es el hecho de que Eren fue solo a Mare, ya que como se había mencionado en el capítulo 93, Mare estuvo enviando varios barcos de reconocimiento a la isla paraíso, de los cuales ninguno pudo volver. Por parte del jefe de guerra Sig Jaeger, él menciona que muy seguramente fueron exterminados por Eren y Armin quienes tenían poderes titánicos, pero también es posible que Eren tenga a esos guerreros herdeanos bajo su custodia salvándolos de las garras de la guerra. Gracias a estos guerreros herdeanos, adquirió varios conocimientos de la estructura de Mare y sus planes, así como el desarrollo que se estaba llevando a cabo en la batalla del medio oriente, ya que fue durante esta batalla que Eren logró infiltrarse como un herdeano más. La posibilidad de que Eren no habría matado a los herdeanos en nombre de Mare a la isla paraíso es muy alta, ya que como vimos al final del capítulo 90, no asesinó a un titán por ser un compatriota herdeano, así que al Eren abrazar las ideas del búho Eren Kruger y su padre Grisha Jäger habría perdonado la guerra de aquellos que únicamente seguían órdenes de la guerra de Mare. Aunque también Hajime Isayama ha declarado en el libro guía de Shingeki no Kyojin que tanto Armin y Mikasa estarían separándose por diversas razones de Eren, esto da mucho a pensar. Al término de la batalla en Shiganshina donde recuperaron el Muro María, las diferencias comenzaron con las formas de pensar entre Armin y Mikasa, al momento en el que Mikasa aceptó la inminente muerte de Armin pero Eren no quiso aceptarla, así también como los objetivos entre Armin y Eren dejaron de ser los mismos después de la llegada al mar, donde el sueño de Armin se vio consumado pero Eren aún seguía pensando en la venganza hacia los Mare, entonces aún está latente la posibilidad de que se hayan separado a pesar de todo lo vivido y desarrollado en la serie. Sin lugar a dudas algo ocurrió entre Armin Arleth, Mikasa, Ackerman y Eren Jaeger, sin contar la posibilidad aún de que Eren haya tenido que engendrar un hijo antes de partir al continente de Mare, el cual en un futuro sería el sucesor de sus poderes titánicos. La participación de Eren Jaeger, quien había optado por usar el nombre de Kruger, esto lo confirma Falco al decirle Señor Kruger, Kruger era el nombre del búho. El capítulo concluye cuando le da una carta a Falco Gleiss, diciéndole que debe llevarla en secreto por si alguien del hospital viese la carta, se daría cuenta que está fingiendo y no obtiene amnesia. Muchos se han preguntado, ¿qué contiene la carta de Eren? ¿Hacia quién va dirigida? Sabemos que gracias a las palabras de Eren, la carta es para parte de su familia, solo para avisarles que está sano y salvo, y no podría ser más cierto, ya que con el contenido de la carta a su familia efectivamente se enterará que Eren está sano y salvo. El contenido de la carta está dirigida para el jefe de guerra Sig Jaeger, pero te preguntarás, ¿por qué escribirle una carta para revelar dónde está? Es simple, Eren no escribió absolutamente nada en la carta, debido a que el contenido de esta no es nada más y nada menos que una foto. La foto que contenía el primer libro que Grisha Jaeger dejó en el sótano, esta foto en la cual aparece un joven Grisha, una joven Dana Fritz y el pequeñito Sig Jaeger, en compañía de sus padres, un año antes de denunciarlos con la seguridad pública de Mare. ¿Por qué Eren enviaría esta carta hacia el jefe de guerra Sig? Muy simple, para desestabilizarlo, para darle un golpe psicológico, ya que no solo serviría para ver a su antigua familia, sino para saber que su medio hermano está ahí, ya que la foto delata esto, ya que el reverso de esta tiene un escrito para Eren, el cual dice lo siguiente. Este no es un retrato, hay objetos que son captados por la luz y quemados en un papel especial, a esto se le llama fotografía. Yo vengo de afuera de los muros, donde la humanidad vive bien, la humanidad no es extinto del todo. Ese escrito claramente estaba dirigido para Eren. Sig Jaeger es inteligente, pero vemos que no es del todo frigorífico y calculador, y que además no tiene intenciones, o al menos no intenciones notables de hacerle daño a Eren, ya que durante su encuentro en el final de la batalla en Shigansina, este trata de hablar con Eren, pidiéndole encarecidamente que le crea, y que todo lo que ha sucedido es obra de su padre Grisha, que él le lavó el cerebro a Eren, pero que volverán a rescatarle algún día. Sig tiene interés en su medio hermano, de eso no caben dudas. En resumen, el contenido de la carta no es nada más y nada menos que la foto de la familia Jaeger, antes de que Sig se convierta en el hijo milagro denunciando a sus padres. Después pasamos una parte muy interesante, y de la que tenía ganas de hablar, hablamos de la revelación de la familia Tabor, los que poseen al noveno poder titánico, el titán martillo de guerra. Comenzamos con una estatua, esta estatua según nos enteraremos más adelante, es la estatua de Eros, el héroe de Mare, el héroe que derrotó al demonio de la tierra, que según el relato de Mare, fue el que otorgó los poderes titánicos a Emil Fritz. El héroe más valiente de Mare, logró asesinar y eliminar al demonio de la tierra, como podemos ver le está clavando algo en la nuca, por lo cual el demonio de la tierra presuntamente tendría el mismo punto débil y características de un titán. Lo interesante viene si comparamos la apariencia de supuesto demonio de la tierra con el de la historia de los cerdianos, y vemos que no se parecen en absolutamente nada, aunque es verdad, en varias ilustraciones hemos visto a un titán con barba larga. Es interesante esta observación, además que como veremos más adelante, la familia Warhammer hace muchos tributos hacia la mitología nórdica, y si comparamos al demonio de la tierra con Odín o Wotan, vemos que tienen muchos parecidos. La única diferencia es que Odín era considerado un dios, pero la comparación con Odín entonces no es del todo errónea, ya que según Eren Kruger, para los cerdianos y Mirfrids, y su poder fueron un regalo de dios. Y esto nos lleva a teorizar que quizás el supuesto demonio de la tierra o quien otorgó el poder de los titanes estaría inspirado en Odín. Conocemos a la familia del titán martillo de guerra, la familia Tabor, los cuales están conformados por un señor y una señora de edad avanzada, así como unos niños pequeños y una niña. La cabeza de esta familia de los Tabor es Billy Tabor, quien a pesar de hacernos dudar un poco diciéndole al sargento Theo Magath que adivine quién tiene al titán cambiante, confirma que efectivamente él es el poseedor del titán martillo de guerra, aunque no descartemos una sorpresa en el futuro. Aquí me gustaría hacer una pausa con respecto a dar unas curiosidades, ya que estamos hablando del titán martillo de guerra y su nombre Bill, Bill hace referencia al personaje de Marvel, Beta Rey Bill, el cual es considerado el segundo Thor. Las similitudes entre el titán martillo de guerra y Beta Rey Bill son interesantes, por ejemplo, ambos tienen un martillo, en el caso de Beta Rey Bill tiene algo como el Mjolnir, martillo de Thor y comparten el nombre de Bill, además que las características de Beta Rey Bill se parecen y recuerdan mucho al titán de Eren Jaeger. Otra curiosidad que muchos seguidores me estuvieron enviando es acerca de Billy Tabor, que tiene muchas características similares a Armin, por ejemplo el cabello, aunque yo no me fiaría tanto del cabello como si de la nariz y los ojos, la nariz de Billy Tabor tiene un detalle igual que la nariz de Armin, podríamos decir que son idénticos. Hace poco se revelaron los padres de Armin y aunque esta es una mezcla de ambos, como tener el pelo de su madre y la nariz y los ojos, nos hace pensar que quizás y sólo quizás existe una conexión entre los orígenes de la familia Arlet, es decir la de Armin con los Tabor, ya que los parecidos físicos son algo que llaman la atención a veces. Muchos dicen que es y se llama reciclando sus diseños, pero la verdad sea dicha, Eren tiene características de los reis provenientes de su madre que era similar a Frida Reis, estos parecidos podrían y sólo digo podrían ser intencionales. Magath comienza una plática con Billy Tabor, quien habla acerca de la ya mencionada estatua de Eros o el héroe. Así también menciona cosas interesantes con respecto a Erdia y Mare, como que habrá un evento llamado el festival en el cual revelará algo importante, algo que quizás acelere el rumbo de la historia entre Mare y Erdia, ya que según Billy Tabor, al recibir las memorias del titán martillo de guerra pudo ver el pasado y todo lo ocurrido en la historia de la gran guerra de los titanes y lo que inició esto en Shingeki no Kyojen. Se dio cuenta que actualmente ambos están cayendo en la obscuridad y que esto le incumbe también y a su familia, la cual según él tiene la obligación de enmendar el pasado con lo hecho con el trato del demonio de la tierra, castigar a la gente que tiene la sangre del diablo como los serdianos y mantener a Mare en el militarismo, ya que Mare depende completamente de la familia Tabor, ellos deciden y dan órdenes a Mare y según lo que dice Billy siempre ha sido así. A pesar de que en el papel los Tavors son neutrales y no tienen nada que ver con la guerra, ellos han estado todo el tiempo detrás de Mare manipulándolo y es acá cuando comienza a aparecer una especie de escala. Al principio los enemigos eran simplemente los titanes no cambiantes, los que tenían menos inteligencia. Después los titanes cambiantes dando a entender que son de índole de creación humana, después la organización y el partido de Mare y ahora nos enteramos que los Tavors controlan a Mare. Realmente estamos encaminados a lo que promete ser la conclusión de una gran historia como lo de Shingeki no Kyojen y quizás haya un enemigo o alguien más arriba con lo que los Tavors tengan que tratar. Sin duda aún faltan más capítulos y vamos a estar ahí para contártelo en el canal. Ahora vamos a proseguir con el inicio del capítulo que es el que tiene menos ritmo. Acá ya te revelé todo lo importante pero bueno vamos a pasar al principio del capítulo para dar el análisis de esa parte. El capítulo comienza en el año 850 cuando la tropa de recluta de 104 estaba casi por terminar el entrenamiento. Anteriormente se nos había dicho que Annie Leonhardt se infiltraba en los muros de los distritos interiores para averiguar información. Entre esa información estaba la de Crystal Lens, por ejemplo. Annie de alguna manera se enteró que Kenny Ackerman había sido nombrado como capitán de la policía militar central. Este nombramiento ocurrió después de que Frida Reis adquiera al titán fundador con el fallecimiento de Uri Reis, mejor amigo de Kenny Ackerman. Muchos se confundieron pensando que realmente Annie Leonhardt es hija de Kenny Ackerman. No es así. Esto solo fue un invento de Annie para poder justificar que le estaba siguiendo. No sabemos realmente el significado de esta escena pero sin duda fue algo bueno volver a ver al capitán Kenny Ackerman, uno de los mejores de la serie que ha tenido mucho cariño entre los lectores del manga. Pasamos brevemente al entrenamiento de los reclutas donde por fin, después de mucho especular, se nos enseña cómo dormía Bertolt Hoover. La primera vez que se mencionaron sus extrañas poses al dormir fue por parte de Jan Kirinstein cuando les está persiguiendo porque secuestraron a Eren y menciona que todos los reclutas miraban con asombro las poses de Bertolt a dormir y tal como se enseña algunos trataban de predecir el clima por cómo dormía, aunque estas poses tienen cierta justificación. Se dice que Bertolt adopta inconscientemente estas posturas al dormir porque tiene sueños o pesadillas y está estresado dentro de eso, como se mencionaría más adelante igual por su parte. Él dijo que soñó con el señor del capítulo anterior que terminó ahorcado, Bertolt menciona que en su sueño ese señor le cuestionaba por qué haberles mencionado de dónde venía, aunque no eran los únicos sueños que tenía Bertolt Hoover, el más recurrente era uno donde Rayner súbitamente revelaba que era el titán y se transformaba. Esta información vino de unas entrevistas de Hajime y Sayama. Vemos un poco más de la convivencia entre los reclutas de aquel entonces y también vemos las diferencias entre Jan y Eren. Estas diferencias se irían desvaneciendo con el desarrollo de la historia, pero lo que puedo decir es que Jan es un cachondo que le gustaba provocar a Eren. También podemos ver a Fulch entre los reclutas, en el anime y en los capítulos del manga que contaron esto jamás le vimos, pero fue un guiño que agregó y Sayama en esta ocasión. Nuevamente podemos observar una plática de los guerreros durante la noche, que se reunían en completo secreto en el campamento de reclutas. Esas reuniones eran tan secretas y tenían tanto cuidado que ningún otro recluta vio que entre ellos tres se hablaban y que se conocían. Annie les menciona que se encontró con Kenny Ackerman, diciendo que es extremadamente habilidoso, como se mencionaría en el capítulo 93. Mare tiene posesión de información relacionada a los Ackerman, aunque no se ha revelado como tal en la serie, se dice que se trata de algo llamado la ciencia titán y que el poder despertado de los Ackerman deriva de ello. La plática llega hasta el punto en el cual deciden de una vez por todas romper la puerta del muro Trost y posteriormente ir a por la muralla Rose, reduciendo aún más el espacio de los serdeanos en la isla paraíso, a los cuales seguían percibiendo como demonios. Incluso el propio Rainer le menciona a Annie que ellos no son sus amigos, a pesar de estar en constante convivencia con ellos y ser considerado como lo menciona Eren, un hermano mayor para todos. Nuevamente vemos parte del entrenamiento en el cual Eren, como ya se había visto al principio de la serie, tenía problemas con su equipo de maniobras tridimensionales. Esto se debía a que Keith Chadis quería sabotearle porque la madre de Eren, Carla, seguramente no quería que su hijo termine en la boca de los titanes. Eren comienza a llorar al sentirse derrotado porque no será soldado y el destino de los que no se convierten en soldados es terminar siendo granjeros. Rainer se ve reflejado en Eren ya que él pasó por un camino similar años atrás en el continente de Mare. Porco Galliard a cada rato tomaba a burla el hecho de que Rainer no era un habilidoso en casi nada y a menudo le decía que Brown solo fue seleccionado por su devoción a Mare. Rainer decide animar a Eren a no rendirse. Rainer decide animar a Eren a no rendirse ya que él estuvo en una situación similar y siguió adelante. Después la historia avanza con la narrativa que tiene Isayama para contar pequeños acontecimientos ya vistos. Por ejemplo cuando deciden que atacaran la puerta al Trost un día antes de que se haga la ceremonia de reclutamiento por las tres ramas del ejército porque la legión estaría fuera. Como su plan termina siendo interrumpido al revelarse que Eren era un titán cambiante. Esto desconcierta a los guerreros porque no sabían que poder tenía Eren, si el de Marcel, el del titán fundador que era poco probable o el titán atacante. También vemos nuevamente la escena de Marcos siendo devorado. Después la escena en la cual van a asesinar a Sony y Bean quienes fueron atrapados por la legión mientras limpiaban la ciudad de Trost. Para ellos era de vital importancia eliminarlos aunque no sabemos por qué. Pero esto comenzó a darle pistas a la legión, en especial al comandante Ergun Smith de quienes eran los verdaderos enemigos. Los recorros de Rainer comienzan a enfocarse en su amigo Bertolt respecto a la última misión que tuvieron, donde Bertolt terminaría falleciendo al perder su poder del titán colosal y ser heredado por Armin Arleth. Todos esos recuerdos representan una gran cantidad de carga emocional sobre Rainer, el cual ya había contemplado terminar con su vida al no aguantar más el peso del pasado. Rainer cargo un arma que aparentemente tenía una bala especial, la cual deduzco debería ser de un material distinto o tener alguna capacidad explosiva para que este le destruya la médula espinal por completo, aunque parece ser un despropósito ya que Levi le cortó y le hizo daño grave en la nuca y aun así Rainer sobrevivió. Falco por casualidad golpea el lugar donde estaba Rainer sintiéndose mal por ser derrotado por Gabi en el entrenamiento con respecto al enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esto hace entrar en razón a Rainer al sentir nuevamente su obligación de cuidar y ser parte de la inspiración de los niños elegidos para ser el titán blindado. Gracias a esto, decide de sus ganas de suicidarse. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos muy pronto, suscríbete, compártelo y activa la campanita. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.